bienvenidos todos al canal del nota siéntate acóplate ponte cómodo colega que estás en tu casa hoy tenemos un podcast con uno de los gurús del culturismo natural y bon superviola venga vamos a ello y si estáis interesados en las asesorías de entrenamiento planes nutricionales preparaciones para competición y pausing solo tenéis que poneros en contacto conmigo a través de este correo electrónico el nota mix arroba gmail.com también os tengo que decir que este espacio y este vídeo está patrocinado por la marca zumo donde tiene precios de putísima madre y encima tenéis el 10% de descuento con el código el nota bueno señoras y señores mil notas tenemos aquí a un grande a un entrenador vamos que está en el top del culturismo natural y por lo que me dicen porque no lo conozco mucho también muy buen tipo que llaman en dicho cosas por ahí incluso paisanos míos así que nada y bon superviola tío bienvenido aquí al canal del nota que la digo cómo estás pues muchísimas gracias por la presentación y muchas gracias por invitarme y por y por tus palabras tío que la verdad que lo valoro un montón y yo antes te seguía seguramente antes de que tú me conocieras y sí sí la verdad que bueno te he visto en youtube bastante y me gusta mucho cómo puedes escribir las cosas y cómo te expresas y para mí es un placer estar aquí tío que guay tío como me alegro macho yo tenía muchas ganas de hablar contigo precisamente por la cantidad de cosas porque yo te llevo siguiendo desde que preparas no perdón preparaste sí a eneco porque si mal no recuerdo en la principio te ayudó con un chaval que también es paisano mío de badajoz creo no como fue y bueno nos conocimos hace hace como seis años porque veíamos la misma ciudad en vitoria que yo soy yo soy yo soy de allí y de hecho bueno yo competí en 2017 y 2018 y en la prepa de 2017 pues eneco me 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 llevó los entrenos y bueno pues a partir de ahí nos hicimos amigos y tal y hasta hasta el día de hoy y en la y en la prepa de 2021 que él compitió pues carlos carlos sport y yo le llevamos a eneco la nutric y la puesta a punto y todo joder salió que me cagas bueno exactamente campeón del mundo en méxico y alta en pro fue la fue la pera tío fue la aparte yo lo vi estaba excelente y luego le hice el vídeo del post y diciéndole pero salió en una condición muy buena y aparte una cosa que me ha gustado muchísimo de vosotros que soy súper jóvenes y porque sois muy jóvenes y ya tenéis un bagaje y un un recorrido top o sea tenéis campeones del mundo tío o sea pero como se lleva eso sois conscientes de eso sí bueno para mí para mí es la leche o sea al final yo es un objetivo que he tenido pues desde que empecé a preparar a la gente y ahora que el culturismo natural pues ha pegado un boom bastante fuerte pues podría decir esto la verdad que me me ha agradado muchísimo y para mí para mí también es la leche o sea estoy contento me ilusiona y vamos yo estoy súper contento tío o sea la verdad que es lo que dicen o sea somos jóvenes bueno yo en particular bueno yo tengo 27 pero pero sí sí no la verdad que la la verdad que es la leche la verdad que es la leche la parte que estoy viendo como tanto en eco en eco que que ha preparado a lucía y a nerea y a nerea a nerea que me han quedado campeona pero qué coño estáis haciendo qué píldora milagrosa tenéis como dicen no yo de hecho pues 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 píldora como tal la verdad que ninguna literalmente literalmente ninguna ninguna píldora pero bueno no pero sí es verdad que este año del equipo de competidores que tenemos en eco y yo conjuntamente que es que es el que es el smt es un proyecto que venimos hablando desde hace cuatro años y que bueno la idea era pues juntar nuestros mejores atletas de competición pues este año en los tres que hemos llevado algún día que eran pues darío lucia y nerea los tres únicos españoles que ganaron en siendo siendo pros cada uno de su categoría a que fue la fue la bomba que bestia darío macho que bestia ese chaval macho lo vi y contactó conmigo de aquí me mando un saludo me encanta el físico acojonante es es una bomba y además somos amigos la verdad que hace tiempo también y yo de hecho bueno de hecho cuando la competición de alemania o sea me suena que o sea lo vi en tu canal que si no me equivoco que sí sí lo retransmití lo retransmitiste tú no vale pues sí sí lo vi lo vi en tu canal tío y me acuerdo que le sacaste algún algún fallo alguna cosa cambiar que estuvimos comentando al día siguiente tío sí 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 es que sabes qué pasa que a ver hay 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 veces que es un arma de doble filo cuando comentas campeonatos porque yo en en ánimo de ayudar digo gírate a gesto no sé qué no sé cuánto no para criticar saber sino simplemente para ayudar entonces no 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 interpretar la gente sí sí no y está claro y no sé y no dudamos de eso ni darío ni yo lo que pasa que al final en esa preparación claro era la competición de alemania que si no me equivoco era como un 30 de octubre o algo así finales de octubre pero el objetivo principal era el mundial de los ángeles entonces darío esa preparación lo tuvimos que acelerar un poco y ahí llegó como muy fatigado porque habíamos bajado las calorías más de lo que habíamos previsto para pues llegar con tiempo a un campeonato que más o menos por así decirlo salió de la de la nada y el humor igual no era el mejor del mundo y tal y y ahí por eso estuvimos comentando dos correcciones y todo y y joven ahora que lo o sea luego lo valoramos positivamente porque al final que lo corrijas ya sabemos o sea cuando tú lo corrijas no es evidentemente para hacer una crítica porque tú eres un profesional de esto sino todo lo todo lo contrario que guay aparte es una sensación súper rara que es que nunca ha pasado como yo soy muy novato en esto tío que digo las cosas y luego que analicen lo que digo es que es la polla pues imagínate o sea tenemos un mundial a tres semanas darío encima quedó segundo porque no lo ganó digamos tío además es que darío es una persona que el post y no lo lleva el cabrón posta todos los días eso lo tiene súper cuidado no sólo el post sino la actitud o sea las transiciones y todo y ahí era como joder que a tres semanas por mundial digamos que haciendo está a estas correcciones o los mantenemos fieles a lo que lo que hemos ido haciendo y ya está que quedan ahí sólo tres semanas cuando te queda tan poco tiempo a veces es mejor tirar de lo que ya sabes sí puede ser puede ser a veces porque yo por ejemplo hay ahora que tengo pues muchos alumnos con el tema del post me ha dado cuenta que si me pillan muy pronto a la competición vuelven a las costumbres que tenían antes porque se sienten inseguros en el escenario muy pronto te refieres o sea muy cerca de la competición muy cerca de la competición es que hay gente que a lo mejor me llama pues a las dos semanas ya antes de la competición o tres semanas entonces no tengo tiempo para trabajar en cambio hay un chico que voy a voy a ver la semana que viene a alejandro que le estoy viendo con el tema del post y llevo meses con él entonces hay una progresión y hay una mejora bastante bestia porque día tras día le estoy diciendo cosas que yo al final que también evidentemente a mí los atletas cuando me pasa las revisiones o sea muchos las pasan posando y tal y evidentemente mis conocimientos de posse son millones de veces más más limitados pero yo sí que pienso que es una cosa que el atleta a veces infravalora un montón y que se tiene como que responsabilizar un poquito antes tío porque es que es lo que se ve que es que es es que puedes bajar uno o dos puestos por actitud por post y por cómo muestras tu físico y tío de hecho es que eso es algo que me da mucha cuenta en 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 tus vídeos que al final son detalles incluso joder yo ni ni igual ni pienso en cambio veo veo tus vídeos y digo hostia pues igual sigue cuando me pase un vídeo del post y esto lo voy a tener en cuenta para aplicar esta esta corrección porque sí que es verdad que mejora mucho mucho el físico tío sí y además yo tengo una cosa con el posin el tenerlo como un segundo entrenamiento es lo ideal el entrenar sé que muchas veces por tiempo y demás bueno simplemente hay una diferencia bastante grande porque turismo siempre lo digo no es cuestión de lo que se tenga es cuestión de lo que se enseña muchos culturistas que han tenido muy buenos físicos pero no han sabido enseñar y han perdido puestos por eso pero bueno es así y ahora yo que te quiero preguntar varias cosas tío que sí 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 sobre todo bueno a ver esto esto es guay porque yo he pensado hostia aquí tenemos a ivón y vos es médico y también es preparado pero te voy a hacer dos preguntas en una si te está molando el vídeo no olvides suscribirte y dale un like por supuesto que eso me mola me ayuda y me va a venir estupendamente para seguir haciendo contenido venga qué te sientes más médico que preparador o más preparador que médico a ver ahora mismo más preparador que médico o sea pero por por una razón muy sencilla yo bueno para ponerte un poco en contexto yo yo terminé la carrera en 2019 e hice el mir en 2020 o sea estuve preparando el mir para estudiar a obviedo a la presidencia estuve en intensivo hice el examen y conseguir mi plaza de medicina interna aquí en barcelona y la cosa es que claro yo llevaba preparando a gente pues ya en aquel momento tres años tenía digamos ya he hecho mi negocio y tal en aquel momento estaba compatibilizando el trabajar nueve o nueve horas y media en el hospital con llegar a casa a pasar las revisiones o sea era una literalmente estuve como seis meses igual currando pues es que parece mentira pero todas las putas horas del día aquí hubo un momento dio que dije joder o sea me tengo que parar a reflexionar si esto es sostenible porque en aquel momento no estaba haciendo el punto de vista sobre todo de la salud mental y la salud física no lo estaba haciendo entonces bueno pues ahí tuve como un debate interno que pues estuve con mis amigos de confianza con mis padres y finalmente pues me decanté por pues por dejar el hospital cosa que fue duro fue una decisión jolida porque al final estás seis años estudiando la carrera luego estás dos años o un año y medio preparando el mir empiezas a la residencia empiezas pues hacer vida con tus compañeros de trabajo y tal que al mismo tiempo que estás llevando esto que generalmente joder a mí es mi pasión preparar gente no sólo culturista sino cualquier persona que quiera mejor su composición corporal y tengo clientes de todos los tipos y es algo que me encanta me apasiona también es algo por lo que he luchado bastante y al final pues decidí dejarla dejar el hospital y perder la plata consecuentemente y desde hace pues para hacer justo dentro de dos semanas o tres dos años es algo que me a lo que me dedico por lo tanto ahora me siento más preparador pero yo sí que es cierto que mis preparaciones o sea las veo siempre desde un punto de vista médico es decir a mí joder tanto con los conocimientos que yo adquiriendo que considero que están pues basados en la evidencia científica igual igual y todo lo que aplico lo que he aprendido la carrera lo que he aprendido estudiando al final esto joder es fisiología es anatomía es bioquímica es nutrición que estoy de una carrera de la rapidez con la que adquieres conocimientos haciendo esa carrera porque no van a otro a un ritmo normal o sea tenéis paisa todos sí vamos vamos muy rápido vamos muy rápido sí y al final a mí me gusta siempre pues recomendar a mí a las personas que están conmigo que hagan analíticas revisar cosas y tal entonces yo siempre o sea yo no puedo decir que no esté ejerciendo la medicina creo que la estoy ejerciendo al 100% todos los días de hecho pues muchas veces pienso joder alguien sobre todo de especialidades quirúrgicas yo que sé un oftalmólogo que esté justo el día con la cirugía de los ojos aplica más la medicina que yo que igual estoy mirando analíticas mirando parámetros en concreto pensando un poco de forma más global el organismo de fisiología en diferentes cosas yo creo que eso es más es más médico digamos aunque como tal no esté en el hospital ahora mismo sabes entonces yo ahora mismo sí que me siento más más preparador porque digamos que él lo porque es así pero pero bueno equilibrado diría el nombre yo te digo que es que una cosa no va a quitar la otra porque ya todo el recorrido de todo el bagaje que tienes para de todos los estudios que has hecho es aplicable a lo que estás haciendo yo por ejemplo lo que he estudiado de osteopatía y otras terapias lo aplicó a temas de patrones de movimiento y al poder pues mira es que es lo mismo tío entonces que me dices que te sientes más terapeuta o preparador pues es por eso que les respondo exactamente igual que tú o sea lo que ha aprendido lo aplico y a mí hay una cosa que me que bueno que creo que es obvia sobre todo viniendo de la medicina tus preparaciones basadas en ese rigor científico que por supuesto funcionan pero que están un escalón por encima de otros preparadores precisamente porque tú controlas mejor los marcadores bioquímicos controlas más el tema del timing sobre todo no creo que en lo que es el culturismo natural pero más importante periodos de sensibilidad mucha más mucho más control hormonal sobre la turismo femenino no que a veces no se tiene en cuenta entonces yo creo que eso es es como de la mejor base para ser preparador y más en el culturismo vamos no sé yo creo que demostrado está todos los atletas que ha sacado entonces no tengo ningún tipo de duda que que funciona pese a entre comillas el poco tiempo que llevas como preparador si no la verdad es que joder y yo siempre lo digo a mí coño la carrera me ha ayudado muchísimo sobre todo en cuanto a las a las bases no lo que lo que comentaba antes en cuanto a fisiología en cuanto joder pues no sea leer una analítica o cosas así a entender un poco también y es algo que a mí lo que más me gusta cuestiones de puesta a punto pues bueno entender un poco lo que ser pues fisiología hormonal de de aldosterona una antidiurética y todas estas cosas que son factores a tener en cuenta y sí o sea sí que creo que es un plus de la de la leche sí sin duda mira ya que estamos con esto y que has dicho algo bastante interesante para ti cuáles serían a grandes rasgos sin ser muy individualizado cuáles serían para ti los marcadores bioquímicos más importantes dentro del culturismo dentro del futurismo sí a ver yo o sea me ayudé explicó como como trabajo y lo que suelo pedir yo pido analíticas bastante básicas a la gente cuando empieza a trabajar conmigo pido pues yo no grabo el perfil lipídico perfil hepático me parece interesante y luego también tsh es algo que me gusta pedir que muchas veces la visto con un poco pues eso fuera de rango y de hecho ya no te puedo decir varias veces que en cuanto al control de la tiroides pues esto hace una analítica ayudaba a desvelar patologías que había y que no se conocía pues luego ferocinética luego evidentemente pues testosterón con perfil hormonal de testosterona cortisol etcétera etcétera pero bueno o sea yo suelo pedir analíticas bastante bastante normales tú sueles pedir analíticas siempre siempre yo a mí me gusta pero bueno hola 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 otro opinas tal para ver para que tal fslh y todo esto a ver yo es que siempre mis formularios lo que hago es y si quieres hacer de analíticas tienen como estas opciones y pongo diferentes opciones entonces todo el mundo no tiene cierto poder adquisitivo entonces bueno sabemos que un médico de familia pues te puede mandar ciertos análisis que no te van a costar nada si quieres otros marcadores si te puede costar entonces se lo tengo y a mí las que más me interesan son las analíticas de chica las que van a competir son las más interesantes porque las otras siendo lo que es culturismo natural hombre a no ser que haya síntomas por ejemplo palpitaciones nerviosismo a causa de un hipertiroidismo o todo lo contrario o sea que haya mucho letargo que haya un cansancio exagerado y mucha dificultad para bajar peso bueno ahí es cuando puedo mandar yo también un análisis de la tsh a ver qué está pasando ahí pero todos los competidores o incluso gente también de calle le pongo hay una lista de marcadores y lo que puedan hacer que lo haga pero siempre me gusta por experiencia porque no soy médico soy nutricionista pero no soy médico sí normalmente que creo que en chicas es donde más trastornos del eje pueda haber en ese tipo de de analíticas que tienes que solicitar en esos casos sí que la sanidad pública lo suelen tener más fácil porque al final es difícil que la sanidad pública una competidora que joder realmente está en unas condiciones bastante extremas digamos bueno hay que ver qué está pasando luego otra cosa es que sea una persona normal un cliente normal que te venga y te diga pues quiero empezar contigo y tal yo sí que me he visto muchas veces pues que me dicen no es que mi médico no me lo ha querido hacer pero ese tipo de situaciones sí que es verdad que en chicas yo creo que siempre se vuelven a hacer pero pero sí o sea yo realmente o sea los asesorados que empiezan conmigo es que claro yo te estoy hablando igual no tanto de culturismo sino de cualquier cliente que empieza conmigo ¿sale? no hay problema, no te preocupes y normalmente no suele haber problemas para pedir los valores que pido en la sanidad pública pero bueno entiendo que sí yo en algunos que sí que me gusta hacerlos un poquito más de testosterona total, de testosterona libre a mí por ejemplo no me sale en sanidad pública obligado ¿vale? pero hay gente sobre todo de más avanzada edad porque yo creo que a ti te vienen gente ya de 35 para arriba por ejemplo o sea me vienen pero suele ser gente más joven yo creo que esta es mi teoría que cada uno atrae a la gente más parecida o sea más cercana a tu edad claro claro de la misma forma que me da la sensación que cada preparador trae como la gente más parecida a ella a nivel de personalidad esa es una sensación que tengo que disfrutar sí 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 como curiosidad ¿eh? como curiosidad estoy de acuerdo estoy de acuerdo ya sé que no tiene que ver con el tema pero no 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 pero es curioso es una apreciación bastante curiosa tío sí sí o sea yo es algo que me he ido dando cuenta con el tiempo y o viendo otros preparadores y tal que me llama la atención digo joder si está al final en cuanto a algunos valores también el modo de interactuar somos parecidos tío yo creo que es porque se refleja una cosa que a la gente le atrae al final no son solo resultados y metodologías sino que al final es un trato personal yo precisamente es una de las razones también por las que me alejé del lado oscuro sí 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 porque no tampoco tenía tanta paciencia fíjate yo cuando cuando empecé en youtube de los primeros vídeos que hice fueron sobre química tío sabes hostia en plan informativo pero sí también lo tengo que admitir para pillar visitas o sea no te voy a decir que no te lo voy a negar porque he pecado y he hecho también no sé que como siento que he tenido ciertos errores pero bueno el caso que veo toda la gente que te pregunta y las cosas que te preguntan y todos los patrones que una y otra vez constantemente se repiten tío no me interesa en absoluto eso no me interesa para nada tío es verdad a mí eso lo de los patrones y ya sé que tampoco tengo que luchar por el tema parece que me estoy desviando todo el rato del tema no me pasa tío con gente o sea yo es algo que he distinguido como de diferentes comunidades autónomas tío o sea casi o sea al final joder a mí me contacta gente pues todas las semanas hablo con gente gente que se interesa tal y o sea noto no voy a no voy a explicar qué patrones No te es bueno tío Es que te lo estoy gronando No te lo estoy gronando Hostia qué bueno tío No digo que sean Mejores o peores, simplemente digo que Que noto patrones Diferentes, tío Sí, pero eso es normal Cuando vas a ciertas comunidades Autónomas y ves Ese círculo que se Crea, es que es normal Porque toda la gente tiene Cierta necesidad de pertenecer A un cierto grupo, de pertenecer a un Colectivo, entonces ¿Qué es lo primero que hacen? Imitar a ese colectivo Sí, sí Es así, prácticamente Entonces yo Es que me trae mucha gracia todavía Ha sido buenísimo Ha sido De verdad que lo he dicho Sin ninguna maldad De nada, eh Yo soy vasco Vivo en Cataluña Y joder, o sea Quiero decir, las relaciones más Cotidianas que pueda tener Aquí con Yo qué sé, con gente Con la que te conozco un saludo O sea, no es el mismo feeling Que igual Que tengo cuando voy a Murcia O cuando voy a Madrid O cuando voy a Yo qué sé A No sé A Santander A Cantabria Vaya ¿Sabes? O sea, lo que digo Que son patrones De diferentes Qué bueno, tío Y una cosa ¿Por qué el culturismo? ¿Qué ha pasado con el Cucumbo? ¿Qué te ha gustado? ¿Cómo ha surgido eso? Tío, pues Mira, yo He seguido culturismo Desde 2013 ¿Vale? Y joder, a mí Ha sido algo que siempre Me ha gustado mucho Me ha apasionado y tal Y bueno O sea, yo O sea, hace tiempo Decidí Bueno, que nunca O sea, que no tenía pensado Utilizar química Que era algo Que no quería hacer Que era algo Que no era No sé Que no quería hacer Entonces Pues Igual Profundicé más En Pues en cómo hacer las cosas De forma Natural Yo competí en 2017 Y 2018 En MENS En En el campeonato vasco Navarro En IFB Y Creo que en este campeonato No sé si te juzgué ¿En serio? No me jodas, tío ¿Dónde fue? ¿Dónde fue exactamente? En Santurce En Santurce Estuve ahí Tío Estuve ahí Tengo fotos todavía ahí Amigo Pues Pues en 2017 Quedé ese mundo, tío Y en 2018 Vale Hostia Es que estuve Además En Santurce Se repitió También en 2016 Coño Tengo fotos, tío A ver si A ver si luego Cuando llegue La próxima semana Cuando llegue a casa A ver si encuentro algunas, tío A ver si encuentro algunas Y te las paso Hostia A ver si ganas gracias a ti Y no lo sé Qué bueno No, pero coño Estaba guay Un sitio también Ahí Está guay Estaba muy chulo, tío Sí Y una respuesta A lo que me has preguntado Porque el culturismo Para mí el culturismo Es como Tío O sea Para mí es muy curioso Y me produce mucha intriga Como la capacidad De Simplemente A través de comer Y entrenar Poder Es cumplir Un cuerpo O sea A mí eso A pesar de que Lo digo Y me dedico a ello Me sigue pareciendo Como Joder Sorprendente ¿Sabes? Sí Porque al final O sea Tú lo que muestras En el escenario Tío Es Joder Es algo escultural Es algo Que no No es Un físico Normal Es Sí A ver Parece Suena tópico Pero sí Es verdad Que considero Que es un arte O sea Es que Me parece eso Tío Es que además Que cuando ves el físico De quien has presentado Sabes El trabajo que hay detrás Todo el desarrollo Que ha tenido Cuando está ahí arriba Cuando se muestra el resultado Y eso Es lo artístico Claro Sí Sí Exactamente Es que es eso Esa es Al final es como Yo qué sé Tío No sé Como si haces Un truco de magia O un No sé Tío Un Te diría hasta Que es una botella de vino Que la tienes ahí En la bodega Hace muchos años Y No sé Al final es el producto final El resultado De mucho trabajo De mucho tiempo Tío Para mí Eso sinceramente Es un arte también Y el hecho de De unir Digamos Como Los conocimientos Con Algo Como el entrenamiento Que es como Algo relacionado Con el sufrimiento Es como No sé Es un arte Para mí Es que yo Esos factores Que has comentado No es lo mismo El llegar Y hacer algo En poco espacio De tiempo A algo Que requiere Muchas disciplinas Que requiere Mucho más tiempo Y que tienes Un resultado Final Que va a durar Muy poco Y que además Y que además Cuentas con Con el riesgo De que en el último minuto Se puede ir a tomar por culo Por una mala decisión ¿Sabes? No es como O sea No es como que tú vas haciendo 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 Y sabes al 100% Que si sigas trabajando En ello Vas a llegar perfecto Lo probable es que sí Pero yo que sé Hay razones Para que el resultado Puede empeorar En el último momento Entonces ese riesgo A mí eso me encanta Es que no sé Cómo explicar Me encanta Me encanta como Todo Me encanta la La clarificación Pero una cosa Detonante Cuando dijiste Esto me flipa O sea Algo que te Diese la chispa Y dijera Hostia Esto moda O sea Yo creo que no fue Un detonante como tal De la noche a la mañana Pero yo O sea Bueno Yo empecé a entrenar en el 2012 Y venía madurando La idea de competir Desde 2015 Bueno Yo competí Sin más o menos Y No sé O sea Fue que me Me gusta O sea Me gusta El hecho De que El resultado Sea como el fruto De un trabajo duro Tío Yo al final Soy una persona Que coño Que le gusta El trabajo duro Es trabajar mucho O sea Muchas horas O sea Es algo a lo que doy Mucho valor Y me gusta Digamos Que el resultado Sea O sea Lo que se ve en el estornario Sea el trabajo De un trabajo Arduo Digamos ¿Sabes? Y me parece que el culturismo Es eso Al final O sea No creo que Se O sea Me gusta mucho Que otros deportes También O sea Yo Fíjate Hay una cosa Que has dicho Y es El trabajo Arduo Y largo Pero yo añadiría Una cosa Porque Esto Pero lo he adquirido Conforme Ha pasado el tiempo Ha sido La eficiencia ¿Vale? O sea Tú le puedes echar Muchas horas A muchas cosas Pero si no eres Eficiente Es tiempo perdido Y muchas veces Te das cuenta Que das palos de cielo Entonces Ahí sí te digo Que el factor De la experiencia En cuestión De eficiencia Juega un papel fundamental Y te vas dando cuenta Que hay cosas Que dices Joder Esto me lo podía haber ahorrado ¿Sabes? Directamente Porque Joder tío Empeñas muchísimo tiempo En algo Pero Si no sacas Ese partido Del tiempo Es como tiempo perdido ¿Sabes? Aunque el esfuerzo Está ahí ¿Vale? Sí Estoy totalmente Totalmente de acuerdo Tío O sea Sobre todo En términos de entrenamiento Y así Que Joder He hecho Mucha la vista Y yo Joder Me podía haber planificado Diferente O podía haber hecho Las cosas diferentes Ahora te digo Un par de cosas De tu entrenamiento Que te he estado viendo Dale, dale Te he estado viendo Y hay una cosa Que me ha molado Tío De tus entrenos Eres un tío Que le Le encanta El sentir bien El músculo Con un movimiento Sin balanceos Sin trampas Muy Incluso en la fase negativa Bastante lento O sea Yo he visto Un entrenamiento Bastante curioso Tío Sí O sea Yo creo que esto también Está relacionado Con la eficiencia Con lo que acabas de decir Es decir O sea Bueno yo lo que busco En mi entrenamiento Es Intentar llevar Un estímulo Muy alto Al músculo Que quiero trabajar Con el menor Con el menor Tiempo posible O no con el menor Número de series posible Porque ahí estaríamos Yendo a Muy poca volumen Intensidad máxima Que no es así Como planifico tampoco Pero sí que es verdad Que todo aprovechar Así es Lo máximo posible Y la razón por la que Hay gente que me dice Tío ¿Por qué hacer las repes tan lentas? Y yo digo Tío Yo lo que siempre digo es Tío Realmente No estoy Las estoy haciendo lentas Las estoy haciendo A la máxima velocidad Que me permite Estimular perfectamente El músculo Que quiero estimular Es decir Si yo Yo qué sé Tío No sé qué pongo a hacer O sea Unas elevaciones laterales Evidentemente Si las hago más rápido O sea Por hacerlas más rápido Voy a ser menos capaz De coordinar Mejor O hacer Que el dedo De lateral Que es lo que quiero Estimular en ese momento Se estimule más Igual estoy implicando Otras cosas Pero si estoy implicando Otras cosas El grado de esfuerzo Que estoy percibiendo Realmente No es el grado de esfuerzo Real Del tuyo lateral No sé si me estoy explicando Lo que quiero decir Sí, sí Al final Si quieres hacer Un movimiento O sea Esto es como Yo qué sé Tío Hacer una cirugía Muy pequeña O sea No la puedes hacer A toda hostia Porque no eres capaz A toda hostia De coordinarte Perfectamente Para hacerlo Con ese movimiento Lo que pasa es que con ese movimiento Y esa velocidad Logras aislar Ese músculo Ese músculo de Ana Prácticamente Sí O sea No aislarlo Sino decir Sino aumentar el estímulo Aislarlo no Aislarlo como tal Eso es un concepto Que no existe Digamos Porque no Pero Pero sí que Aumentar Lo máximo posible El estímulo En ese músculo Es decir Yo que sé Me voy a hacer Un Un jalo Un ramo alto En polea Y pues Intento hacer La técnica Lo mejor posible Porque estoy pensando Tío Voy a estimular El dorsal Máximo posible Sé que si lo hago Más rápido No me voy a poder Alinear perfectamente Y por lo tanto El estímulo Que le voy a dar Al dorsal Que es lo que estoy Intentando estimular No va a ser El máximo Que le puedo dar Sí ¿Entiendes? Esa es un poco La razón La gente me dice No, tío Esa es que siempre Me responde las historias De Instagram Me dice Joder, pero ¿por qué El lato es tan lento? Y yo siempre contesto Es la Máxima velocidad Que le puedo O sea Tirando por la vez Es la máxima velocidad Que le puedo dar Para Digamos Trabajar ese músculo Correctamente Porque si no Siento Que estaría Trabajando otras cosas ¿Sabes? Ahí tienes El método Un método Que hubo Pero vamos Bastante antiguo Que lo creo Arthur Jones Que era El HIST ¿Vale? No HIST Sino HIST Y son Bueno Una serie De entrenamientos Muy muy intensos Pero con un movimiento Muy lento Explicado a grandes rasgos ¿Vale? Pero Esa corriente De entrenamiento Y era bastante eficiente Que por la zona De Zaragoza Hay dos Gimnasios Especialmente Que incluso Siguen teniendo Las máquinas Nautilus De Anastasia Sí Me dijeron Oye Pásate por estos dos gimnasios Que tienen las máquinas Nautilus Pero las antiguas Las que diseñó Elinton Tarden Y Arthur Jones Elinton Tarden Era como el ingeniero Para hacer las máquinas Y biomecánico Y todo Era un máquina Y diseñó Muchísimas máquinas Nautilus Luego él se fue Y forjó Su marca por ahí Pero vamos Brutal Y Hablando de Arthur Jones Y De otros Otros autores Porque a mí me encanta Encanta el tema Sí que yo saqué Y estoy pendiente De publicarlo Un nuevo método De entrenamiento Pero Es Es una puñeta Tío Porque Claro No es crear Es como digo yo Modificar Recopilar Y adaptar Prácticamente Entonces Yo he recopilado Algunas cosas Que me han servido Las he modificado Y luego Las he adaptado Y las sigo adaptando Entonces Yo soy amante De la alta intensidad Me flipa La alta intensidad Y considero que Un entreno Corto Y muy eficiente Puede serlo la leche Tío Y de momento Hasta ahora Es de lo que más me gusta A mí Trabajar Tú por ejemplo Con los atletas Tuyos Y demás Que sueles trabajar ¿Qué es lo que te gusta Para ellos? Vale A mí A mí Yo Yo también soy Muy amante De la alta intensidad Yo siempre Programo una intensidad Relativa muy alta Siempre fallo Cerro Cero Uno Máximo dos O en los primeros microciclos En el ejercicio Es como una prensa Pero sí que suelo Programar intensidades Bastante altas Porque controlo Vía las recuperaciones Que son Uno de los parámetros Que más me interesa Que creo que es Que es muy clave Y también porque Pienso que muchas veces No se alcanza La intensidad Que se programa Que realmente es muy O sea De lo que veo En el Excel A lo que Luego se aplica Sí que noto Un cierto Gap En mucha En mucha gente Entonces Por eso siempre Por los programas Intensidad Muy alta Y inculco Un poco eso Y a nivel de estructura Para los atletas Pues depende Depende un poco Yo Dos estructuras Bases Con las que He trabajado O que sigo trabajando Es Pues Típica Pull push legs En la que Si vamos acumulando Mucho volumen De entrenamiento Me interesa sacar El brazo del esquema Y meterlo en un día Aparte Entonces tendría Un pull Sin bíceps Push sin tríceps Pierna Y luego brazo Y ahí Pues ya tienes Un microciclo De cuatro días Que eso Me permite Pues Si quiero priorizar Un grupo muscular Aumentar su Frecuencia Eso es un poco La filosofía Muy grande De rasgos Sí, sí, sí No, no Cada uno Pues es un puto mundo Y tal Y Y luego Bueno Pues otros Con los que he trabajado Es tipo pues Del pecho Espalda El mismo entrenamiento Pierna Un entrenamiento aparte Y el hombro con el El hombro con el brazo Cosas así Y luego en chicas Pues sí que me suele Gustar Programar Pues Tengo diferentes esquemas Con los que suelo trabajar Pero Pues Un Torso Pierna Dando más Frecuencia a la pierna O un esquema O un esquema Con el que estoy trabajando Últimamente Es Un micro ciclo De Ocho entrenamientos Por ejemplo Una 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 pregunta Que me interesa saber Si tú crees Que es necesaria Tanta frecuencia En el clúteo Para las chicas Eh O sea ¿Cuánto es tanta? Es decir Cualquier bikini Bueno Cualquier bikini Según las preparaciones Que he visto Mínimo frecuencia 3 De clúteo A mi frecuencia 3 O sea Me parece Me parece bastante Me parece bastante Es que ¿Sabes lo que pasa? Que Tú puedes programar Una frecuencia 3 En glúteo Tranquilamente Si te dicen Que te está recuperando bien Pero yo creo que Hay un Un selvo Digamos Que es que Es posible Que si te está recuperando También Una frecuencia Si te ha hablado Tres entrenamientos De un mismo grupo muscular A la semana Sí Pero yo he visto Trenamientos de bikini O de wellness Y demás Tanto de culturismo natural Otro culturismo Y Que Hacían a lo mejor Unas 18 O 20 series de kutcher Por cada entrenamiento Frecuente Por cada entrenamiento Es que Joder Me extraña Bueno no es que me extraña Estoy seguro De que Esas series No pueden ir A una intensidad muy alta Por eso Puedes programar Puedes programarle La frecuencia que quieras La cosa es que Tú necesitas Yo lo que pienso Es que tú necesitas Digamos Cortar O igual A nivel de intensidad Es decir Tío Todas las series Van a ir a 0-1-2 Real O sea Real Es una intensidad Realmente alta Así Yo creo que Imposible realmente Puedas meter Tantas series de glúteos Tres días a la semana Es muy complicado Además A mí una cosa Que me preocupa muchísimo En mis atletas Es sobre todo La salud articular Tío No veas la cantidad De chicas Que me vienen Con problemas Pelvitrocantéricos Precisamente Por el hip thrust ¿Sabes? Ya O sea Y que lo tienen saturado Están Pues sobre entrenadas ¿Sabes? Porque Si puede El músculo Lo puede aguantar Por ahí ves Que las articulaciones Te dicen Para ¿Sabes? Sí Ese es el punto Sí Total Yo Respecto a ese tema Así que es verdad Que es algo que Antes quizá No tenía tan en cuenta Ahora lo tengo mucho más Y es eso Que al final Joder Estoy valorando mucho Como la recuperación De De los diferentes grupos musculares En sentido de Joder Cuánto recuperado estás Para igualar tu rendimiento No notar Como Muchas agujetas Y tal Y poder mejorarlo Pero realmente Algo a tener muy muy en cuenta Es lo que tú comentas La salud articular Que a veces no No se tiene Y te da problemas Sí, sí Total Para mí es lo más complicado De tratar En serio Es una puñeta Porque Si puedo ver a la persona En directo Pues puedo hacer una valoración Claro Pero por internet Aunque hagas un movimiento Aunque tenga una administración De movimiento Tú no tienes la percepción De dolor O no palpas Yo soy muy de palpar Bueno, vaya ¿Cómo suena eso? Pero es verdad Tío Cuando nosotros vemos Y tocamos la articulación Cualquier articulación Podemos saber ciertos problemas Entonces A distancia A mí me jode muchísimo Y hay gente que me viene también Con problemas articulares Que el seguir una preparación Y intentar Curarte de esos problemas Es harto complicado Y yo tengo una frustración Por dentro Bastante grande Precisamente porque No puedo ver en persona A esa gente ¿Sabes? Pero es una puñeta Que te cagas A ver Otra pregunta Que te quería hacer Tío Porque Vi el vídeo Y Y no sé si me quedó muy claro De Andoni Tío Que Lo vas Vais a competir En cuántas coños federaciones Vais a competir Es que no me ha quedado claro Tío Lo vi en el final El vídeo O sea La idea es Salir en 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 NPC O Bueno NPC y FBB Y En ACN y WNBF ¿Qué pasa? Que en la primera temporada No hay WNBF Solo hay ACN Bueno ACN ICN Creo que se llama Y NPC Y FBB O sea Y La cosa es que sí Vamos a salir En varias competiciones De la primera temporada Y La idea es Que si no Saca el carnet profesional En Classic Physique Pues salir la segunda temporada En WNBF Y ir a por el carnet profesional En WNBF A mí me ha impresionado El físico De este chico Sí Vi tu vídeo Vi tu vídeo Y eso te lo comenté Y la verdad es que Es 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 literal Es como Físico Me parece Arnold Sí Pues yo te voy a decir algo Me sorprende muchísimo Creo que tiene 21 años ¿No? Es En 2012 21 Sí No 20 20 20 20 Que este chico Esté gestionando Toda la repercusión Que está teniendo Para Seguir preparándose Y estar bien Y sobre todo De tanto hate Que le meten O sea El tío Vamos Chapo por él Y por la actitud Que está manteniendo O sea Yo O sea Yo lo pienso igual La verdad es que Es algo que La mayor parte de la gente No podría Gestionar Yo creo Porque Coño Tú también te sacas un vídeo Y La cosa es que No hay Ni O sea La gente Es que No da posibilidad A que sea natural O sea No es que Solamente se cuestione Si no Es que no sea la posibilidad A que no sea Y al final Pues eso Joder Yo A nivel Como tú dices De gestionarlo Que tiene que ser complicado Al final Joder Andoni Yo creo que es una persona Bien inteligente Por lo que le conozco Y bien fuerte A nivel mental Pero La verdad es que Yo lo creo que le conozco Es una persona Bastante inteligente Y bastante No sé Me da la sensación Que tiene mucha capacidad De gestionar bien Ese tipo de De cosas A nivel A nivel emocional Pero sí Sí que es verdad Eso que es Quito Joder Es que a veces Lo veo y digo Tío No hay lugar A duda Pero Pero de que Pueda serlo ¿Sabes? Y es como Joder Al final Tío Yo Cada vez veo físicos Físicos mejores Al final El punto del Culturismo natural Le está haciendo Que cada vez Haya más afluencia De atletas Y eso hace Que cada vez Haya más atletas Más buenos Sí, 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 sí Pero es verdad Yo Incluso Había una época ¿Vale? Pero esto ya Bastantes años Hace Que Yo veía Ciertos físicos Y decía Esto no No, no, no Este se mete Como a todos También por el círculo Que te influye Y Tío Yo He conocido a gente Tío Muy Muy privilegiada Que tenía Unas genéticas De la osla Y otros Que también Se la labraban O sea Que no No solo por tener Una genética Ya Sino que también Otros que se le ocurran Veo el culturismo natural Estoy siguiendo A un tío Que es francés Que me ha flipado Tío O sea Tiene un físico Que me caga Se llama Samuel Hartman Joder Es el que Es el que Compitió Que le dieron El mejor posador Exacto Como O sea Impresionante Físico que tiene Me encanta Es precioso Sí Con una de las mejores Piernas que hay En todo el culturismo natural Ahora mismo Entonces He visto físicos Incluso aquí también En España Que dicen Joder Sergio Este El chico Este está Tremendo también Grandísimo Kevin Hernández Álvaro Es físico Son en la osca Y dice Joder Como Todo evoluciona Y ahora mismo Por estadística Por Todo lo que tenemos ahora Conocimiento Sistemas de entrenamiento Sistema de progresión Suplementación Todo O sea Tengo que lo tenemos a nuestro favor Antes no lo teníamos tanto a nuestro favor Pero ahora sí Ahora hay mucho conocimiento Entonces yo creo que se pueden llegar A ciertos niveles Y ciertos niveles Muy importantes Tío Bueno Dime Si querías No, no, dale Vale Y ahora te voy a comentar yo Un tema Más escabroso No van a ser sustancia Bienvenidos El apartado anabólico Yo ahora te digo ¿Crees que debe existir El culturismo no natural? Que debe existir O sea ¿Cómo que debe existir? O sea Que haya Una disciplina En que se utilicen sustancias Para mejorar La condición física No sé Al final Yo estoy muy metido En el natural Que es el que me importa Y que decir Al final Lo que pase fuera Te he puesto entre la espada En la pared un poco No, no, no Te he puteado Natural Y Quiero decir O sea Como el ron Que haya fuera En el culturismo natural O natural Quiero decir Yo me dedico a esto Es como mi ocupación principal Es como si me dices Como si me hablas De deportes Que sean diferentes Para que haya Uno tiene que haber El otro Pues Joder Pues No sé Una pregunta Ya fue un poco filosófica Tenía que Tenía que Hay que pensarlo Para dar una respuesta Elaborada Y Claro tío Es que es una escritada Yo lo he pensado Muchas veces Y he dicho Vamos a ver El culturismo natural Sería lo ideal Pero el culturismo No natural Llegan a Unos Límites Que los otros No llegan Y ¿Qué le voy a hacer? Pero me gusta verlo Me gusta ver Esos físicos No te puedo A ver Yo Yo evidentemente Y como todo el mundo Hemos conocido el culturismo Con ese culturismo Eso yo creo que está Eso yo creo que está claro Porque es que Quiero decir Yo hasta hace Hasta hace poco O sea no Hasta hace poco Hasta hace Día cuatro años No sabía que existían Las federaciones Naturales Eso no lo sabía De hecho Yo De hecho cuando competí Decía Tío Joder Voy a ir Y con mis dos cojones ¿Sabes? Soy natural Y competir En FB Será un poco La filosofía Que tenía Pero sí Yo creo que La mayoría de la gente Ha conocido el culturismo Vía el culturismo No natural Que es una puñeta Tío Porque Desde bien pequeño Yo cuando leía los cómics Los cómics Yo veía Marvel Tío Hulk Lo ethno Tío Superman Estaban todos Cachas cuadrados Los juguetes Los He-Man Tío Que Los máster del universo Estaban todos tochos Voy a la televisión Y me encuentro a Connor Claro Si es que El Dragon Ball O sea Con Goku Igual Tío Que es la polla Hemos tenido una cultura Y una influencia Bastante bestia Para llegar a unos límites Que no son Ni normales Pero bueno Y dime una cosa ¿Qué proyecto Tienes Personalmente O un objetivo Ahora que Sigues con el culturismo ¿Qué es lo que te has marcado? ¿Hasta dónde quieres llegar? Joder Pues a mí Joder Sí que me gustaría O sea A nivel de preparador Coño Conseguir Bastante tarjetas Profesionales Con mis atletas O sea Ahora mismo A nivel de lo que puedo alcanzar Como O sea Como preparador Es lo que Lo que más ambicio Digamos Es lo que más Lo que más quiero Llevar unas pocas Este año ¿Cuántas llevas tío? Bueno pues Este año La de Samantha En WNF Hace dos años La de Darío Bueno la de Neco También cuando se hizo En Italia Y luego Y luego Con el extraño También alguna Bueno En En AECN La de Rubén Y El año Pasó El año Entero La de John Plaza En En Tenemos algunas Unas poquitas Tío Y que Deja Algo Para el resto ¿Cómo ves tú? ¿O qué es lo que Querrías cambiar Del culturismo natural? ¿Qué es lo que quería cambiar? Sí Eh 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 ¿Estoy puteando otra vez o qué? No No Eh Eh A ver Le tendría que dar Le tendría que dar Una vuelta A una vuelta A esta pregunta Eh A ver A mí sí que me gustaría Que hubiera como Más unificación Entre Entre las federaciones ¿No? Esto es algo que Que yo O sea que yo he notado Que Ojalá Yo la separación Marjente Bastante grande Y al final Joder Hay muchos atletas Tope En ambas Eh También es cierto Que no sé hasta qué punto Eso de Dejaría como De De dar como competencia Y hacer Crecer a ambas Es una pregunta Que Que me hago ¿Sabes? Por no sé si estás Antando como Las federaciones que hay Y todo esto Sí ACN WNBF En ACN Y ECN Cuando he estado Viendo el reglamento Y todo Uff A mí A ver Me gusta porque ACN O al menos Lo que yo he estado Hablando con Sandra Tiene un buen trato humano Y también La gente que compite ahí Parece que les tratan Bastante bien Eh Luego El reglamento Creo que se han pasado Un poco Con el tema De las poses O sea Ponen una cantidad De poses brutales Y además Tienen tanta gente O sea Los campeonatos Se van a hacer Un poquito Espesos Es que hay como Son muchas categorías En esa federación Da oportunidad A mucha gente A competir Pero hay muchas Sí Muchas categorías Y es complicado Controlar el boom Este tío Y Ha pasado también En el Mr. Olimpia Tanto En las competiciones De WNBF Cuando hicieron el casting Que estaba el escenario Saturado O sea No se podía ni rotar Ni rotar prácticamente Y luego el Mr. Olimpia En Classic Igual Una cantidad De atletas Que Que es demasiado Entonces Yo creo que se deben Hacer más campeonatos Creo que es una cosa Que como Eh Como Cualificatorios ¿Vale? Cualificatorios Clasificatorios Que te puedas clasificar Luego para campeonatos Un poquito más importante Es lo que creo Que puede hacer Eso va a ocurrir A medida que haya más Afluencia de De atletas Yo creo que ya Ya está ocurriendo Eso Eso un poco Al final Bueno Sí Por ejemplo Este año WNBF Va a tener varios Clasificatorios Que de hecho Creo que han salido ya Las fechas Y Lo que les falta Son campeonatos En primera temporada Yo creo Que es algo Que es algo Que mucha gente Quiere hacer Porque al final O sea Tú como atleta Te merece la pena Pues estar bajando Hasta antes de verano Y luego estar en verano Más tranquilo Que no estar en verano Ni al cuchillo ¿Sabes? Sí Es algo Que es una putada Sí, es una putada Sí, sí, sí La verdad que sí Pero bueno Es lo que ahora Se presenta Te quería preguntar ¿Qué culturistas Admiras? ¿Qué culturistas? Sí Así en general Sí Que yo me haya fijado Eh Joder Pues a mí De pequeño Siempre me ha gustado Mucho Lip wrist La verdad que Yo te diría Que De Formas O sea Masa muscular Y todo Es De lo que más Me ha gustado Me ha gustado La verdad Qué curioso Qué curioso Uno de los físicos Más densos que hay Sí, tío Y la forma de posar Como También el hecho De que sea como Rube No sé, tío Me mola Tiene como una mística Un poco especial, tío Sí Lip Riesa Era un tío Bastante polémico Y sigue siendo Sí, sí, sí Bastante polémico Sí, sí Pero vamos El físico que tenía Era cojonudo Vamos Yo recuerdo Cuando lo vi Tiene una pose Haciendo la de tríceps, tío Con Tom Plants Y yo digo Me diga fotos, sí Pero qué, pero qué Estoy viendo ahí A Lip Ries Lo había visto En muchas competiciones Pero nunca le había visto El tríceps así Y a mí de Lip Ries Otra de las cosas Que más me gusta Es que Redondo hombros Redondo brazo Antebrazos Piernas y gemelos ¿Sabes? Quizás El único fallo Era la espalda ¿Sabes? Y la anchura clavicular Lo que pasa es que Todo no se puede tener Sí Es una puñada Sí, está claro Y que luego Los culturistas más bajitos Tío, lo tienen Yo pienso que siempre Lo tienen más jodido Los más bajos ¿Tú crees? Los más bajos Los que son O sea, por ejemplo Ahora en un 212 O sea Bueno, a ver Ahora en este año Porque ha ganado Derek Pero yo De hecho hasta este año Pues igual lo vería Como Un 212 Rival para los Los Open Tío En este caso Bueno Porque bueno Big Ramy Que es un partido Que iba a ganar Y tal Pues llegó off Digamos Pero No se hubiera estado bien Si lo hubiera ganado Tío Ahora no Que se ganó Se ganó Javi Perdón Pero bueno Derek Fue el segundo Derek Bueno, se esperaba Que Que podía Haber ganado también Pero estaba Un poquito Estaba Es como decimos nosotros No sé si Habrás visto tú Que cuando ganas Mucho Mucha masa muscular En poco tiempo Como que Se dice Que cuesta Asentarla Cuesta Definirla ¿Sabes? Yo al menos Si que Te digo que A lo largo de las Veces que lo he visto En los campeonatos Y en los atletas Si es cierto Fisiológicamente No sé por qué ¿Vale? Y ahí está un poco Hay cosas que se escapan Un poco Si Hay cosas que la ciencia Todavía no Pues Pues no nos da la respuesta Pero Pero están ahí A mí cuando He visto A Samsung Cuando se ha presentado En este Ministerio Olimpia Estaba en buena condición Pero no estaba El músculo Como lo tenía antes ¿No? O sea No estaba tan separado Yo Una cosa que me fijo mucho Sobre todo Es en Samsung Porque no es alguien Que caracterice Por tener mucha separación Pero si se le nota El braquial anterior O no Si se le nota Está en punto Si no se le nota Es complicado Hostia Pues me voy a Me voy a apuntar Esa referencia Tío Sí Suele pasar mucho El braquial anterior Aparte que es un músculo Que Que si no lo tienes Muy desarrollado El hecho de Tener una condición Extrema Es como un marcador De decir Estás en una condición De la hostia Simplemente Por la posición En la que está ¿Sabes? Está entre el bíceps Y la cabeza medial Del tríceps Y enseguida Que es un musclito Ahí que Que precisamente El hipri Se marcaba mucho ¿Vale? Pero cuando estás En condición Se te marca De la hostia ¿Sabes? Es así Pero bueno Y bueno tío Yo creo que una Conversación Súper interesante ¿No? Sí A mí Vamos A mí me ha gustado Me está gustando muchísimo Tío Súper distendido Súper bueno Como deciste Relajado Y bien tío Yo es que no Ya te he dicho Improviso todo Una conversación Y ya está Y te quería preguntar ¿Tú quieres preguntarme algo? ¿Quieres saber algo? Para concluir A mí sí que me gusta Saber De dónde vino Tu pasión Por el culturismo Y todo Que supongo Que es una pregunta Que te habrán hecho Millones de veces Pero yo Que coño Que te seguía Y decía Joder Este tío Me gusta mucho Su oratoria Me gusta mucho Cómo explica las cosas Los detalles Que saca y tal Pues sí me gustaría Saberlo un poco Pues A mí Es que me vino Desde muy pequeño Desde que yo podía tener Sete u ocho años Más o menos Yo ya empezaba A leer Las entrevistas de culturismo Que traía mi padre Que eran en blanco y negro Entonces yo veía Lo físico Y yo me quedaba Flipando Me gustaba ver los detalles Y luego los dibujaba Pero A medida que iba Haciendo Pues Siempre estaba Como esa afición En un segundo plano Tenía otras Pero esa afición Estaba como un segundo plano Y siempre me gustaba Ver las revistas De hecho De hecho cuando iba Al kiosco Que por aquel entonces Existían kioscos Pues Lleaba siempre Alguna revistilla Y me la compraba Y no leía nada O sea No leía un carajo Diez o doce años Simplemente veía las fotos Y estaba todo el rato Analizándolas Viendo Y esto que es Tal cual Luego consultaba El libro de anatomía Y decía Ah coño Mira Este es Sí, sí, sí Porque claro A mí Yo recuerdo Cuando me Empecé a A querer averiguar Más Sobre la anatomía Y sobre el culturismo Fue cuando me fijé En los músculos De la espalda Yo dije ¿Qué mierda se está pasando aquí? Es que no sé Yo sabía que hay un dorsal Unos lumbares Y un tramecio Pero cuando hay un culturista Se le marcan muchas cosas Se le marcan Se le marcan más montañitas Sí, es verdad Claro Y yo decía Pero entonces Claro Yo flexionaba este Que es el bíceps Y se me nota Pero los otros Tienen una forma muy rara Y ahí fue cuando Quise ya Aprender un poquito más En el plano Digamos más técnico Y luego en la pasión Fue cuando Cuando entrené En serio Cuando dije Todo el mundo Incluso mi entorno Que me llamaban gordito Y no sé qué No sé cuánto Me metí en el gimnasio Me dio mucha rabia El que todo el día Me estuvieran señalizando Con eso Entrené Bastante Cañero Y fíjate A los 18 años Bueno 17, 18 años Que llegó un punto Para competir De entrenar Cuatro veces al día Hostia ¿Cuatro veces al día? Cuatro veces Hostia ¿Y cuándo competiste? En el 99 Hostia Yo competí en el 99 Y claro Yo por aquel entonces No tenía ninguna idea Sabes De nada También El El entrenador que tuve Bueno Tenía conocimientos limitados En aquella época Y hice muchas burradas Muchas Muchas Hostia Ya Típica preparación Old school Supongo Eran unas 1500 1600 calorías Para entrenar Cuatro veces Hostia Por la mañana Cardio Y abdominal Desayunaba Un grupo muscular Comida Otra comida Entreno Otro grupo muscular Cardio Y luego Otra comida ¿Y cómo saliste? No salí bien No salí bien No salí bien O sea No se hicieron bien las cosas Porque salí Muy plano Muy plano No hice ningún tipo de carga Estaba todo el rato Sin cargos Yo Mis cargos eran Pues no sé si era En seco No No te voy a decir en seco Unos 110 gramos de arroz al día Hostia Eran mis cargos Sí En todo el día Todo el día Joder Claro Me podía más la pasión Que no el Malestar ¿Sabes? Porque me encontraba Me encontraba falta de energía Y te digo Que los fines de semana Yo llegaba Y aunque no me lo dijera El entrenador Me iba y me comía Un bocadillo del pan O al company O cualquier historia Y ya está Porque es que si no Me daba algo ¿Sabes? Me daba algo, tío Era Era horrible Y luego cuando te formas Te das cuenta De tantas burradas Que has hecho, macho Dices Joder Qué locura Pero Aprendes Aprendes Total Y ya para la próxima Dices No vuelvo a pasar por esto Un fuerte, tío Pues Tío Ivón Que Encantado de tenerte aquí Muchas gracias, tío Por invitarme Una cosilla De vez en cuando Te voy a decir algo ¿Vale? En primicia Porque quiero que lo pruebes Cuando Ya lo tenga un poquito más Confeccionado Para publicarlo en un vídeo Si quieres te paso ¿Cómo es el sistema De entrenamiento? Pues Me encantaría, tío Porque me gustaría Saber tu opinión Vale Joder Pues Un placer Y vamos Yo encantado, tío Encantado de Te diré ahora Un truquillo Para la pose De doble bíceps De atrás de Andoni Bueno, pues nada Encantado de haber estado contigo Y nada Nos veremos en la próxima ¿Vale? Un placer, tío Un placer estar aquí Venga Y ya sabes Si te ha gustado el vídeo Si lo has disfrutado Si te ha molado Te puedes dar un me gusta Suscríbete Dale a esa campanita Y échame un cable, tío Comparte el vídeo Venga Nos vemos en el próximo Tengo 700.000 seguidores No tengo un físico de escándalo No soy un tipo adinerado No vivo en Estados Unidos Tampoco soy un Adonis Solo soy el nota Y sé muy bien de lo que hablo Gracias por ver el vídeo